Le tiré un hecholase Le tiré otro Le tiré la pata Oh, él también le tiré Dios mío Está rota, mona con la dragón Muy buenas mis queridos moraditos Bienvenidos a la parte número 6 De Max Payne The Fall of Max Payne Si es la primera vez que ves uno de estos gameplays Abajo en la descripción Te voy a dejar la lista de reproducción completa de Max Payne The Fall of Max Payne Para que lo puedas ver de principio a fin A la bestia, basura inmunda A ver, ¿dónde me... Nos habíamos quedado en que El edificio donde estaba Max Con los limpiadores explota Y nosotros pues estábamos ahí Viendo Ah no, siendo Mona Sax O sea, nosotros ahora somos mona Estamos viendo desde la perspectiva Lo que ocurre antes Durante y después de la conchetum Y ahí supongo que este bueno está acá, ¿no? Ya está, chao Esto es lo que me preocupa Tener que acá que subir Y bueno, por si acaso F5, ¿eh? Bueno, ojalá Ya, ya Tanta agua Espérate Y se murió Ah, qué estúpido Pero cae Ya está Ah Se murió por imbécilo Perfecto Avanzamos entonces Subiendo acá Pero la cosa es saber En dónde Ay, me morí En serio Baja nomás Ah, la bestia Espérate So Bueno, gracias por morirte Lo que daría yo por un Max Payne 4 Pero dudo que eso pase Necesito también terminar De jugar el 3 Para saber si Se puede sacar más jugo A la franquicia Lo cual dudo No creo No creo Pero bueno Al menos Ah, ya Conchet Al menos Tenemos esas 3 joyitas ¿No? Del gaming ¿Dónde está? Ah, se fue Listo Ah, se fue corriendo Como la rata miserable Que es Ok Ya Perfecto Y por acá Obviamente Daría una vuelta Innecesaria Por las puras Así que mejor Vamos Acá Excelente La Ikram Me sirve la Ikram Mejor me sirve También estar acá Excelente Buena Y este Como un ascensor ¿No? Sirve para Ambos Ambos lados Y Por acá Supongo que Habrá una puerta Acá Ajá Ah, la coche Uy, uy, uy Uy, uy, uy Fuerte Ya está Si suelta Si suelta su arma Significa que ya se murió Supongo que con el sniper Ella es bien pro Tengo los ojos abiertos Espérate Ah Un headshot Nice Perfecto Acá no hay nada Pensaba que habría, no sé Por lo menos Un Unas curitas Un painkiller Por ahí A ver Ajá No hay nada acá Pero me gusta disparar Ah, pero acá sí hay painkillers Excelente Vamos a agarrar uno Ya está Supongo que por acá Eh, ya sabía Qué buen Espérate Ay, mira Ahí está Ay, mira Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Penda Ay, está No, mejor Están ahí también La madre Como ahora Ey Bájalo más Bájalo más Bájalo más Baja, baja La madre Cobarde Cubridme Ya está Recarga Painkiller Recarga Painkiller Ya, abajo no hay O sea, arriba no hay Ni nada Perfecto Creo que podemos acá Supongo que No Obvio, no Supongo que podemos huir Ya no hay nadie Supongo que todos Esperé a que ellos vinieran Y así poder ser feliz Y matarlos a todos De ser eagle Ok A ver Acá que hay Un mp5 Perfío yo mp4 Para ver video Mal chiste Jajaja Chiste salió del chat A ver Ay, pa' qué Pa' qué hice eso Era Listo Bueno, si ve el mp5 Lo maté Ay, pero Adora Adoro el realismo En algunas partes Del juego Donde sobre todo A la coñ... No te puedes esconder Se murió Se murió, ¿no? Muy mejor que se haya muerto Adoro el realismo O sea, ya Guau Ya está Igual me culo Por si acaso Agarro todo Dios, ¿por qué? No me deja de paz Miserables porquerías Humanas Ya está ¿Hola? Creo que golpeó Un cadáver No Mona, estos tíos Están armados Hasta los dientes Son auténticos Profesionales Desde aquí No me lo paro Se, mona Mona está Mona está muy rota Ah, la bestia Mono está rota Confirmamos Mono está mejor que Max En todos los aspectos Habido si por haber Ya, a ver Que no se me olvide guardar Porque guardar es muy importante Y me voy a la miércoles Creo que acá puedo bajar, ¿no? Sí Capítulo 5 Por la ventana Creo que por la ventana Tiene que ver como que Eh, oye Por la ventana Checa, checa Mono, ya sé que suena a locura Pero tienes que avisar a la policía Los necesito aquí Tienes razón Estás loco Soy una fugitiva Me he escapado de una celda No te lo pediría, sí Vete al infierno, Max Cabrón Negativo ¿Pero qué le pasa, mona? Paradla Ya, pero Eh, ¿hola? Ah Funciona matarlo así Perfecto O sea, por acá nada No, nada, nada Sí Ah, ya, ya, ya Me pareció haber visto a alguien ¿Hola? ¿Pos acaso disparo? Yo no Yo me desconozco No hay nada acá Vamos a ver Ajá Hola Siempre precavido Nunca Imprecavido Por acá No A ver Eh ¿Ves? Están disparando Ah, la bestia Es por ahí Ya ¿Pero cómo aparecieron? ¿De dónde? ¿La puerta de acá? ¿Será? A ver Espérate 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 Ya Ya está Bueno Cayó Ya está A ver acá Eh Ya está Muerto Muerto Anergésico Muerto Anergésico Muerto Anergésico Listo Llámate a todos Los de acá Ahora me toca pues Seguir Porque Max Está en peligro No Me pregunte Ay, ay, ay Ahí está Max Hola Max No Quedó Mira Quedó Quedó Ay, no Max Compañía Mona Tienes que acabar con ellos Necesito tiempo ¿Qué haría yo sin ella? El amor es así ¿Qué puedo hacer? ¡Eh! A ver Les puedo No Vamos Max Necesitamos salvarle El trasero Mi querido Mamahuevo ¿Dónde están? Ya está A ver Bien Ya estoy de vuelta Alguna idea Pero ¿Dónde? Ya Mi querido A ver Yo sigo al Max Pero ¿Dónde están? Ya está Ya está Ya entró No se puede La puerta está cerrada Tengo que atravesar el patio hasta la siguiente puerta Tienes que cubrirme Ya pero Max Entiéndeme A la bestia ¿Dónde? ¿Dónde coño está? Max No les veo bien Tendré que retroceder por el edificio para buscar una vista mejor No es que tenga prisa ¿Quieres que sigamos haciendo chistes? ¿O quieres que me vaya? Vete Ya Espérate No Ya Mejor me voy para el otro lado del edificio como dice Mona Ah la bestia Tenía problemas Solo confiaba en que Mona Espérate Ya Póngase un sitio con vista al patio para acabar con los comandos a tiempo Supongo que será regresar ¿no? Si Si debe ser regresar Ojalá sea regresar A ver No Esa creo que por acá no es Ah ya sé en dónde Ya sé en dónde Vamos a regresar Claro Por ese Claro Es por acá Si 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 es por acá ¡Eh! Me estoy moviendo Cúbreme Te va a sonar arrepetido Pero me tienen atrapado Estoy en ello Daré un rodeo hacia los andamis del otro lado Vamos Dale, 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 dale Eso es Wow Buena Se me acababa el tiempo Si, si, yo sé No dejaba de mirar al andamis Esperando ver a Mona A ver Vamos Ey, aguantame Max Pero Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Se mama huevaso Ya está No he tenido suerte con la puerta Aquí hay una verja que lleva a otro patio Iré por ahí Puta madre Me abriré paso por el edificio y nos vemos allí Si Ya, entonces, mientras tanto, puedo darle Nah Está super el límite de guardados, hijo de la Mona, he encontrado algo para mantenerme en pie Bueno Felicitaciones Felicitaciones, Max Ah, la concha He encontrado un camino Ya voy El genio del agujero Capítulo 6 Mona debe de haber oído también la sirena Seguro que no le ha hecho ninguna gracia Mierda, Max Te dije que nada de poli Ay, salió volando ¿Qué tal la vista, Mona? Apuntar las bombonas, digas Pero, hijo mío Hijo mío ¿Dónde están disparando, hijo mío? Ah Lo malo es que la primera puerta de aquí también está cerrada Y peor aún Los comandos se alegran de verme La madre, Max ¿Dónde estás? Ya te vi Voy a la segunda puerta Ay, Dios mío Es que ya no tengo purita Ya Ya, ya lo veo, ya lo veo Ahí está Ahí está el pain Nada Cerrada No me digas Vale, no te muevas de dónde estás Ya te diré cuándo estoy en posición de cubrirte desde el otro lado del patio Si ella no lograba llegar al otro lado del patio Yo no saldría con vida de esta Era así de simple Ah, ayuda ¿Dónde están? Ah, la puta madre Bueno Vamos a darle a guardar Bueno, aunque ya está guardado Y bueno, mis queridos moritos Los vamos a dejar acá No se olviden unirse a mis redes sociales Porque yo también quiero ser popular Y nos estamos viendo en las frías calles de Nueva York Adiós Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre